En una reunión de líderes de opinión convocada por Juan Carlos Roberto Hicks previa a la pandemia, Roberto Serrano Chirino, director de la Cámara Nacional de Comercio de Guanajuato, insistió en que había que defender al INE, Instituto Nacional Electoral. Pero lo tildaron de exagerado y ahí quedó el asunto. Ahora el destino alcanzó al país y lo tiene en la encrucijada de perder una institución electoral modelo mundial y acabar como en los setentas, un retroceso en materia electoral de 50 años. En ese caso invitaron a diferentes líderes de opinión, incluyendo a gente del partido de Morena, etc. Y convocó al rector Juan Carlos Romero para analizar la situación económica prepandemia. Estábamos en que se declaraba el confinamiento, pero que ya sabían signos, ya habíamos tenido escasez de gasolina, etc. Entonces el asunto era la cuestión económica y bueno, cada quien dio su punto de vista y yo comenté que habría que proteger al INE o salvarlo porque era el último reducto o bastión de la democracia. En ese tiempo la opinión causó risa, extrañeza y la pasaron por alto. Entonces después de unos pocos años vemos que todo eso es lo más importante que tenemos en el momento. Es un punto muy importante que tenemos que resolver. La 4T y el presidente López Obrador prácticamente tienen el poder para desaparecer o mínimo terminar por controlar al INE. Pero la marcha de este domingo contra la reforma electoral ha calado hondo y ha socavado ese poder, al grado de llegar a los insultos y achacarle a la manifestación que iba en su contra. Prácticamente lo tiene, pero la manifestación del domingo fue de electores que no están de acuerdo, no contra el presidente o contra el sistema, sino a la reforma electoral. No todo, especialmente al punto que se refiere al nombramiento de consejeros por el pueblo, que es algo abstracto, ¿no? Y por que el Estado vuelva a tomar el control del INE. Entonces, esa reforma implica en la parte del INE una regresión de 50 años. En esa época, Gobernación manejaba las elecciones. Eso es lo que se quiere. Con esta reforma, que Gobernación tome control de la elección, incluso el presidente lo ha externado, que no se requieren tantas casillas, que sería muy barato, que podría ser el pueblo el que elija, cuando en realidad con el padrón electoral, creo que si no es perfecto, pues por lo menos es mucho mejor que lo que teníamos. Ya no, ahora por lo menos ya no votan muertos, o no votan tantos muertos. Ya no votan tantos, no. Ya es complicado porque incluso los bancos ya no me aceptan mi credencial del INE si no está vigente. Entonces, los aspectos, controles de seguridad son más estrictos en la credencial. Se debe entender que el INE no son Lorenzo Córdoba y los consejeros, sino cientos de miles de mexicanos que son los que llevan a cabo las funciones de vigilancia, conteo y supervisión durante la jornada electoral, además de representantes de los partidos, por lo que descalificar al INE es descalificar a los ciudadanos. Enfatizó que la 4T tiene al experto en caídas del sistema, Manuel Bartlett, y que esa elección de 1988 sirvió para revolucionar la manera en la que se llevaban a cabo las elecciones y se han logrado grandes avances como la autonomía y ciudadanización del Instituto Electoral. Si el INE lo manejan los ciudadanos, porque además los consejeros son unos cuantos, pero el INE lo conforman, no sé, cientos de miles de personas que participan el día de la elección. A mí me ha tocado ser escrutador y algún otro caso, en el paso de los años. Entonces, el INE lo conforman ciudadanos. Entonces, lo que quieren es oficializarlo y que lo maneje gobernación, que casualmente el gobierno 4T, pues tiene al experto en caídas del sistema, Bartlett, que ya tuvimos un problema muy severo en 1988, donde, pues ya casi había una revolución por el asunto de la caída del sistema. Las grandes conquistas electorales le han puesto candados a las viejas prácticas del fraude. Tenemos una democracia que para algunos es imperfecta, pero se ha ido mejorando. El sistema electoral me parece muy completo, tal vez se pueda perfeccionar seguramente, pero ya no es tan fácil votar en más de una casilla. Tienen que estar los datos, tienen que considerar el padrón, la foto, la credencial. Es más, no se puede hablar de fraude cuando en tantas casillas hay representantes de partidos y los ciudadanos que realizan secretario, escrutador, etcétera, pues no dicen de qué partido son. Son diversos partidos, ¿no? Entonces, el INE no es Lorenzo Córdoba y sus consejeros, no es el tribunal, sino es todo el conjunto de los mexicanos. Entonces, descalificar a los, todos los mexicanos que pudieran ser, tal vez un millón, la marcha del domingo demuestra que hay libertad de expresión. Sin embargo, el lunes vemos que la respuesta oficial fue ataques, insultos muy duros, ¿no? Al ciudadano no le queda otra salida que la manifestación pacífica ante el poder apabullante del gobierno que tiene cooptados a los tres poderes. Al ciudadano le queda la única forma, que es la protesta pacífica. Entonces, así fue, y es una forma de externarlo a través de la libertad de expresión. Entonces, es extrañarse que un presidente que se autonombra demócrata y humanista reacciona con tanta virulencia contra los, este, estriptease de la calle, conservadores, hipócritas, cuando simplemente debería de tomarlo como la expresión de un sector de la población, que no está de acuerdo en una iniciativa. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Denec Insunza.